Desde nuestro trabajo de investigación hemos propuesto por tercera vez traer a Río Cuarto al señor Santiago Bullón, el creador del Museo Roxen, como actividad de extensión, de transferencia en investigación, desde un equipo que hace muchos años viene trabajando con la temática de los adultos mayores y en esta oportunidad nos ha interesado focalizar en los adultos mayores como referente de las generaciones jóvenes y el contacto entre jóvenes y adultos básicamente. Desde ese lugar es que invitamos a Santiago Bullón a una serie de actividades dentro de la universidad, de la ciudad y de la región para compartir con diferentes públicos que ya lo conocen o que conociendo el museo aún no lo conocían a él. Hemos organizado también una actividad con la sociedad donde hemos invitado a las escuelas secundarias de Río Cuartos, entre ellos el Normal, el Colegio San Ignacio, el Mariquita Sánchez de Thompson, el ITEC, más personas mayores del programa educativo del PEAM. Santiago va a hacer un recorrido en esas memorias que vamos a estimular a través de algunas evocaciones de frases, de momentos verbales y escritos con imágenes, después que haga ese recorrido por esas tres dimensiones del tiempo, los alumnos o quienes estén presentes los vamos a invitar a formular alguna pregunta, alguna inquietud acerca de lo expresado por él en esa narrativa. La importancia de regularizar la historia, el lenguaje y la memoria es justamente recuperar el sentido de pertenencia de los jóvenes, regularizar el lugar donde viven, su historia de vida, su historia como sujeto social y ello ponerlo, digamos, a disposición también de los contenidos de trabajo, de las experiencias que se puedan estar dando dentro del lugar como es la escuela u otras instituciones.